¿Qué te ha parecido acto de voz? Es recomendable para todo el mundo. Muy buena, buenísima, estupendo. ¿Y cómo te has sentido dirigiendo escenas? ¿Cómo? ¿Qué vamos? ¿Dirigiendo escenas? Pues, bueno, como jamás habría pensado yo hacer esto. A partir de ahora, estudiaré para ser director de obra. Muy bien, descubriendo talento. Gracias.